¡Suscríbete al canal! 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 Primer, segundo juego para la cotorra otra vez, ya salió, ya salió, ya salió, el pavo, el pavo G, y el fo, espera, no, que es, ¿Quién el pavo? ¿Oji Falco? El legendario. ¿El Falco A? ¿Oji Falco Main de Puebla? ¿Oji Falco Main de Puebla? ¿Qué está sucediendo? ¿No ha tirado ni un láser? No hay lásers de Kirei, son agujas pero no las, ¿sabes que es un proyecto superior? Exacto, pues, tenemos al mejor Falco de Puebla, alguna vez campeón constante de la región, Ajá. Rey G no sabía qué hacer en contra de ese Falco. O de su, de su, de su Pinch, la Pinch Kirei. La Pinch Kirei, y hoy tenemos el regreso de ese personaje. Y no solo tenemos eso, sino que tenemos la respuesta de Cholula. Rey G no pudo, pero aquí está la cotorra. Tornar es Winner, que ya lo castigas porque no es Sheik. Full jump nerf, porque pensó que era Sheik de nuevo. Uy, un mal, un minus. Un minus total. Un medio minus, porque solo fue el de Sheik. No va a uptilt. Es como el P.A. y el de mi P.A. del valet. Jajaja. Uy. Zaineado, mira la cotorra está. Diego, alguna vez viste plaza Sésamo? Sí, sí, sí. Hubie que sacó de contar. Sí, sí, sí. Hay que contar las vidas de la cotorra. Una. Tres. Viste súper lento, o sea, estoy a punto de ir. Pues no hubo, no hubo cuatro. No hubo cuatro, ni JV. Si fuera Maredo me mataría una vez para que hubiera JV. Posiblemente. En su last talk vi a Kidei. Pero pues... Kidei ahí... Pues un pavo no tan... Ajá, no tan manco, ¿no? No está tan mal tío. Ahí va, ahí va. Hoy fue el día de los Falcos. Yo saqué Falco, él sacó Falco. Falco for days. Yo les confieso... ¡Uy, bueno Smash! Les confieso hoy que yo sí quiero sacar un Falco. O sea, PPMD está en mi sangre. Falco es Giver. Sí, me divierte. Me divierte más que perder con Mark contra Kidei, entonces... Lo disfruto en vez de salarme. Ahí hubo una interacción horrible en la orilla que el cotorra lo que fatalizó en lo absoluto. Puedo haber Macheado así de que... Multishine si lo mataba. Voy por el equip sencillo que no funciona. Jab Reset. Unmash. ¡Ay, qué hermoso combo! ¡Uy, pero qué bueno! ¡Uy, pero qué bueno! ¡Uy, capitaliza y adiós a Kidei! Aún con pájaro. Sí, ¡mil guión! ¡Uy! ¡Llóização! ¡Malvo! ¡Lló缶! ¡Lló �ácrica! ¡Gracias!